La Biblia de la Biblia ¿Qué pasa también? ¿Pero con él? No, pero lo que pasa es que me gusta la construcción, es que es mejor. ¿Qué pasa? ¡Mira! 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 No sé. A él no va a oye? Es que ahí no va a tocar porque no está con el peso. No tiene nada que ver. Es que cuando va a agarrar la vacina, si fuera recta bien, pero va saltando. Y el motor también va... Se acabó la vuelta. ¿Tenés estos millones o te presto uno? Yo tengo ayuda. Pero aquí no entra torneado. Sí, pero va a sacar la maquina. Ya. No, no, no. Se me hallao, chiquito. No, no. Sí. Ah, no. ¿Todo es lo clasificado? Ya. Ya. Ya ponen la raza de ahí. Ya ponen la raza de ahí. Ya ponen la raza de ahí. En la estación en Tulima, Arica. Héctor Pérez, al salir de vir. Oscar Villalobos. En este orden, por favor, y no me va. Gracias. 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 Gracias.